Vista Empezó el fútbol, vamos a matar a la esférica Vamos ¿Por qué le hice tan emocionado? Era broma No, vamos Ya empezó el primer gol, maje Ah, no, ahí está Jovita defendió Jue puta O sea, 1860, ok, no Juegos de 0, violaron, wey Juegos de mejor del mundo Y al menos salió en la portada, man, al menos salió estorbando Y por favor lo intenté, man Vale, ya me lo sé, ya yo No me acuerdo, sé yo